24 Ideas de vallas o cercas únicas de bricolaje que puedes construir para tu jardín. Las cercas de bricolaje son relativamente fáciles de construir y pueden aumentar mucho el valor de su propiedad y el aspecto de su jardín. Incluso si es un novato en mejoras para el hogar, puede asegurar su propiedad con una simple cerca de madera. Las 24 vallas de bricolaje que se muestran a continuación ofrecen una mirada a la variedad de proyectos que puede construir en su jardín sin importar su presupuesto, experiencia previa o ubicación. Número 1. Cerca de tablones horizontales con postes de metal. Número 2. Valla de jardín de madera pintada de oscuro. Número 3. Valla de piquete blanca clásica de bricolaje. Número 4. Valla de jardín de madera modernista. Número 5. Cerca de madera que puede hacerlo usted mismo. Número 6. Cubierta de camuflaje de bambú para valla de eslabones de cadena. Número 7. Valla de protección contra persianas de caza reciclada. Número 8. Valla de metal corrugado industrial. Número 9. Valla de panel de celosía de madera simple. Número 10. Valla vertical de tablones de madera maciza. Número 11. Cercas de bambú fáciles de hacer usted mismo. Número 11. Cerca de tablones horizontales teñidos de bricolaje. Número 13. Valla de piquete de madera natural perfectamente recta. Número 14. Cerca alta de tablones de madera de cedro. Número 15. Pared de bloques de cemento pintada con bricolaje. Número 16. Cerca masiva de tablones de cedro de bricolaje. Número 17. Puerta plegable reutilizada y cerca de tablones. Número 18. Valla de madera y panel de alambre soldado. Número 19. Valla rústica de zarzo tejido de madera en bruto. Número 20. Valla de panel cheurón de madera de bricolaje. Número 21. Cerca de bricolaje de tablones de madera ancha. Número 22. Valla de paletas de madera reciclada pintada a mano. Número 23. Fantástica valla adornada con mármol de vidrio. Número 24. Pared de bloques de hormigón armado de bricolaje. Número 23. Si te han gustado estas ideas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para disfrutar de nuevos vídeos. Número 24. Muchas gracias por ver el vídeo.